Bombazo en el City, Pep Guardiola anuncia el primer gran fichajazo del Barça, dentro vídeo. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi Hernández ya está planificando la próxima temporada del Barcelona. El objetivo es rodear a Messi con jugadores de categoría, calidad y sobre todo experiencia a nivel europeo. La lista de bajas para la próxima campaña ya está decidida y los nuevos objetivos para la misma también. Atención a esta noticia bomba de última hora, lo acaban de confirmar desde Inglaterra. Una fuente británica muy importante acaba de informar que el Barça ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de uno de los mejores jugadores de la Premier League. Se trata de nada más y nada menos que del polivalente centrocampista alemán del Manchester City, Ilkay Gundogan. Se está saliendo esta temporada con los Citizens. Kundogan llegará al Barça con la carta de libertad, ya que se le acabó el contrato con el City y no quiso renovar. Firmará para las dos próximas temporadas con el club Blaugrana. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!